Bueno, el problema es que si estamos gobernados por jueces, ese es tu metier, ¿no? Claro, sí. Es culpa de Rosati que esté acá. Bueno, absolutamente. Yo creo, le daría una vuelta más a eso, yo creo que no gobernarían los jueces porque el problema es político, es decir, si hemos perdido autonomía, si hemos perdido democracia, si se nos está escapando entre las manos, si cuatro tipos son capaces de manejar desde las cautelares, las importaciones, el precio de los servicios públicos que no permiten realizarlo con Clarín, y ahora querer manejar, digo, cualquier día esto le van a decir a un diputado, usted levántese, vaya, ahora voy a poner a uno que me gusta a mí, ¿no? Si llegamos a eso me parece que es porque estamos perdiendo en lo político, ¿no? Yo lo que digo es, si vos tenés 6, 7% de inflación mensual, es muy difícil que recompongas el músculo como para dar esta pelea que en el fondo es política lo que te plantea el Lofa, porque se ha demostrado en otros países, porque los países ya hace tiempo que entran y salen de esa situación, ¿no? Digo, Lula acaba de salir de esa situación y lo hizo haciendo política. Ahora, bueno, ahora hay que salir de esto que se planteó, porque si ya manejan la justicia con un consejo de la magistratura va a ser peor, y así cualquier cosa, digo, no sé, estamos hablando, yo estoy discrepo con lo que se está armando en materia de precios, ¿no? Yo digo, o plan de estabilización o congelamiento. Acuerdos, sentarse con los muchachos, che, ¿qué te parece? Después lo voy a explicar en el editorial, eso no va a frenar la inflación, no vamos a comer 100% más de inflación, no quiero saber el sufrimiento de la población con eso. Ahora, ¿qué medidas vas a tomar si los jueces te paran cualquier cosa y si cada vez van a manejar lo peor, no? Bueno, de hecho, esta misma Corte Suprema no resolvió todavía qué pasa con las tarifas del Grupo Clarín. ¿Sí? O sea, la Corte Suprema tiene que definir cuánto les cuesta a muchos de los que nos están escuchando, internet, el celular y el cable, después de que el gobierno hiciera para las telecomunicaciones algo parecido a lo que hiciste para las prepagas, que es que las empresas de telecomunicaciones te piden un aumento y el gobierno lo tiene que aceptar o no. Con las prepagas pasa eso y en algún momento el tema de las prepagas va a terminar llegando al mismo lugar, a esta misma Corte Suprema. Y ayer el mensaje, creo, más allá después, si quieren hablamos del fallo puntual, pero el mensaje que dio ayer la Corte es, Cristina, no podés ni moverte. Porque es algo incluso pequeño lo que pasó, que es, recordemos, la Corte dijo que el Consejo de la Magistratura funcionó durante 15 años contra la Constitución. Claro. ¿Sí? O sea, el Consejo de la Magistratura se modificó en 2006. Podríamos decir que todos los jueces que se nombraron, todos los movimientos que hubo, todo eso no valió nada. Claro. Todos ilegales. Claro. Y que además la Corte, viendo eso, lo dejó funcionar 15 años contra la Constitución, lo cual ya era absurdo. Y repuso una ley previa al 2006 que está derogada por el Congreso. Ya en ese momento la Corte violó la división de poderes porque se puso a legislar. Dijo, la ley que cuenta es una ley que el Congreso derogó y que amplía la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Qué hizo Cristina en ese momento? Cristina tenía un bloque de 35 senadores y tenía un bloque de 35, el radicalismo un bloque de 19 y el pro un bloque de 9. Le correspondían dos senadores al frente de todos, un senador al radicalismo, un senador al bloque del pro. ¿Qué hizo Cristina? Una jugada política. Dijo, parto mi bloque y tengo la primera mayoría, el bloque mayoritario que me corresponden dos, y me quedo con la segunda minoría, un senador más. ¿Es una jugada política? Sí. Sí. ¿Es ilegal? No. De ninguna manera. ¿Qué dice el fallo de la Corte de ayer? Dice, yo decidí el 16 de diciembre, en septiembre del 2021. Cristina cambió su bloque en abril del 2022. Tienen que quedar los bloques a la fecha de cuando yo decidí, el 16 de diciembre. O sea, la Corte pretende que un fallo de la Corte petrifique la política. Claro. Que la política no pueda tomar decisiones políticas después de un fallo que no decía que no se podía modificar los bloques. O que no lo podría decir. Bueno, de ahora en más, entonces no se modificaría ningún otro bloque, con lo cual la política sería absolutamente estática, no se movería más. Claro, claro. Diría, no, 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 si estás disconforme, pero te tenés que quedar en este bloque. Claro, pero además, la retroactividad, ¿no? Porque de golpe se les ocurre ahora, en noviembre del 2022, algo que podrían haber pensado en diciembre del año pasado. Pero la conveniencia, claro. Es importante que la gente comprenda lo que tiene que ver con su vida cotidiana, ¿no? Que no piense que es una pelea judicial que no tiene. De hecho, yo creo que estuvieron trabajando contra Cristina todo este tiempo, pero que desde que gana Lula, apretaron el acelerador. Sí, claro. Sí, claramente quieren abrir la causa de la El Futuro, Tesur, Los Sauces. Memorando. ¿Está en línea? ¿Está en línea ya? Ah, ok. Vamos a ir, lo tenemos en línea ya a la senadora nacional, Juliana Di Tuliola. Hola, Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Todo en la mesa. Bueno. Y a los que nos escuchan, ¿no? Buenos días. Bueno, ¿qué van a hacer respecto a este fallo de la Corte? Nada, porque no se puede cumplir. Es imposible cumplimiento, así que... Además no nos pide... No nos pide nada, salvo que no nos podemos dividir. ¿A quién? Al frente de todos. ¿No nos dice? Solamente al frente de todos, que no nos podemos dividir. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no. No sé yo. Es un conflicto de poder. Muy, muy grave para la democracia. Muy grave para la democracia. Claro. Juliana, muchas gracias. Seguimos hablando en los próximos días. Gracias. Juliana Di Tuliola, senadora nacional. Y ya le damos la bienvenida, lo tenemos con nosotros, Artemio López. Hola, Artemio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Roberto? Bien. Bien. Acá estaba escuchando la polémica, venía en el taxi. Bueno, yo decía, y bueno, Juliana me parece que hice lo mismo, que esto se arregla con política, ¿no? Porque... Y claro, transformar esto en un... El problema de justicia... Porque nosotros miramos los expedientes, qué sé yo, y la verdad que... Bueno, es eso, ¿no? Yo digo, si van a seguir con 6, 7% de inflación y les van a decir a Molinos, ¿qué te parece? Si sabés, yo te tiro unos dólares y vos te nos quedás unos meses. Sí, sí, sí. Tranquilo que yo... Acordá conmigo y confía. Bueno, así después la gente va a estar escuchando ese... Sí, sí, está bien. Mirá, cuando se fue la baña del gobierno de Néstor, se fue con 24.6% de inflación de canasta. Eso nos lo dice él. Ahora que tiene los planes de estabilización. Néstor dijo, ¿pero si él te tomaba cafecito con los formadores de precios? Claro. Claro, claro. Acá hay que intervenir drásticamente, para eso tenés el poder de Estado. Mirá, yo te digo la verdad, yo ayer hablé, ahora voy a hacer el editorial, porque hablé con directores de todas las empresas alimenticias. Que yo te he dicho, eran colegas míos cuando éramos jóvenes. Claro, vos conocías bien eso. Claro. Tengo audios, que no me va a pasar, porque es un off, ¿no? El tipo, el audio que empieza con... ¡Ja, ja! Me imagino. Porque ahora hay CEOs humanistas también. Sí, 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 lo vi, lo vi. ¿Viste? Cuando vos le decís, che, ¿cómo vas? Este acuerdo por cuatro meses está ok, podemos confiar, y el tipo empieza... ¡Ja, ja! ¿Cómo se dice? ¿Entendés? Pero se nos ríen los jueces, se ríen los empresarios, se ríen ya, es como una situación de desautorización total. Bueno, pero vos fíjate, cuando uno tira la palabra congelamiento, la demonizan, la demonizan, la demonizan, hasta que el mismo ministro dice, no, bueno, no, 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 congelamiento no. Claro, sí. Porque todos nos sumamos a ese sentido común, ¿no? Es de modé, nunca sirvió. Pero ¿por qué no analizaron la serie histórica de... Bueno, la vi, la vi, la vi la tuya, la vi. No es mía, es del INDEC y son datos oficiales. Artemio desmiente, con datos, que los congelamientos no han funcionado. Lo desmiente. Información oficial, Roberto. No hay ninguna interpretación. Las dos veces que efectivamente se pusieron en forma, tres, porque Perón inicialmente también, provocaron una mejora sustantiva, obviamente en un periodo agotado, pero provocan una mejora sustantiva en la transferencia de ingresos a los trabajadores, en la participación de los trabajadores, porque él con la justicia penal, para resolver problemas de justicia distributiva, es entretenido para hablar, pero no provoca ningún efecto. Mirá, cuando el Lofer triunfa en Brasil fue durante el gobierno de Dilma, donde ya no distribuía como antes. Cuando vino Evo acá, ¿te acordás, Ari, que ni bien lo quisieron matar, que vos hablabas con la gente, tratabas de ayudar, que yo llego acá, entonces tuvo el gesto de venir con nosotros la primera vez, y nosotros dijimos, ¿qué pasó? Y bueno, la gente estaba un poco disconforme, dijo, ¿viste? Bueno, cuando Cristina estaba en el poder, la atacaban con el Lofer, pero no se despeinaba, Cristina, con lo que le hacían. A diferencia de Dilma, con la trajita colación, jamás claudicó una bandera, porque Dilma, antes del golpe palacido que todos repudiamos, tenía nueve puntos de popularidad. Y hacía lo que había dicho, no iba a hacer, hacía lo que había prometido Aesio Neves, que era su rival, Neolivera. Ahí está. Todo absolutamente lo mismo. Entonces, hay que pensar muy bien qué es lo que se hace, porque cualquier cosa en nombre de un proyecto popular democrático no se puede hacer. De hecho, si le ponemos, creo, una fecha de inicio acá al Lofer, yo la pongo en 2013, que fue el momento donde Cristina alcanza la mejor participación de los trabajadores en el ingreso. Y ahí dicen, es por acá. Por eso, yo lo jodo a los colegas de Economía, las causas judiciales tienen que ir a la sección Economía, no a las secciones judiciales. Porque tienen que ver con demonizar a una persona que te puede hacer que los laburantes tengamos mayor participación en el ingreso. Cada vez que hablo, te imaginás después, Robert, ¿qué te...? ¿Vos de qué lado estás? De la gente, del pueblo, de que morfemos todos. ¿Viste? Se creen que no, vos decís esto, seguro que este juega. No, flaco. Ustedes bajen los precios y yo... Te digo más, la verdad, Sergio Maza ha demostrado que el tipo tiene una actitud, tiene una movida, está... Juega en otra liga, la verdad. Juega en una liga grande el tipo, ¿sí? Ahora, para mí, hoy... Un tío mío que un día estaba jugando Tigre y jugaba un gran jugador de Tigre que era Chaparro y el público le gritaba que corriera y mi tío le dijo... No corra, que si corres no podés pensar. Entonces yo lo veo, va y corre todo el día, que se dice yo. Tiene un número 2 que es de ellos, el número 2 de ellos, el Rubi este. Entonces, digo, acá, o frenamos los precios, o olvídense, Rosati te va a pasar por arriba, se va a sentar en el living de la casa de Cristina y le va a decir a Cristina, traeme un café. Sí, sí. Y no te va a defender nadie. Yo hablamos... Ayer llegamos con mi pareja a casa y, viste, te contás las ganas. Y yo, me encontré con uno que decía que es perro. Y yo había uno que me hablaba de milagres. La gente, digo, sí, no puedo creer. Trabajadores que nos dijeron en el día. ¿Entendés? Pero es que también es muy difícil dar estas discusiones cuando el kilo de pan cuesta 500 mangos. Claro. Entonces, ayer hacíamos el cálculo. Si una familia come un kilo de pan por día, una familia de 4 o 5 integrantes, gasta 14 mil pesos por mes en pan. Sí, no, ninguna cuenta da. Ninguna cuenta da. ¿Dónde es el taxista que venía para acá? Solo en verdurería se gasta él, para su familia, 20 lucas por mes. Perdón, cada 15 días. ¿A 15? Sí, sí, sí. O sea, si vos gastás 14 lucas por mes en pan, ni pensás en comer asado. Claro. Entonces, no hay... No, qué asado. No, qué asado. Y yo veo que el gobierno no ha logrado dar una, aunque sea simbólica, y ganarla. Porque esto, precios cuidados, precios congelados, precios juntos, son todas... Vos decías ayer que en un supermercado hay 50 mil ítems. Claro. Más o menos. Lo hacen sobre mil, que después no están, y que después te ponen una etiquetita que... O sea, si no se puede ir al supermercado, es medio imposible dar una discusión sobre el Poder Judicial, sobre la reforma de este tema. Es que está vinculada. No, y vos sentás, viste, lo traes a un economista, lo sentás en la Secretaría de Comercio, y le decís hablar con los tipos. Los tipos te esperan. Si se ponen acá el repasador, viste, que yo le tengo y dice, vení, pibe, vení. Yo hago hace 40 años que hago esto. Vení que yo te voy a... Vení, acordemos, dale, sentémonos y acordemos. Lo único que podés hacer es decir, flaco, ¿cuánto vale hoy el litro de aceite? Mil pesos. Bueno, va a valer mil pesos hasta que diga yo. ¿Y cómo hago? Bueno, arregláte. Bueno, ¿y cómo se desarticula ese poder? Esa es la pregunta. ¿Cómo se desarticula ese poder? Mirá, ayer alguien, una persona con poder de Argentina, me dijo, bueno, vos que sos del tema, porque no nos das algunas ideas. Digo, yo te puedo dar algunas ideas, pero después hay que gestionarlo eso. Claro. Eso tiene que pasar a una plataforma política. A mí hay empresarios que me dicen, no, me dijeron que me quede tranquilo, que esto es para conformar a Cristina, que, este, que, total, viste, no se escrachan un día, pero al otro día ya no te lo van a hacer más, se van a olvidar las multas. Con las multas, olvídate, con las multas nadie las paga. Bueno, entonces hace falta ideas, convicción para seguir esas ideas, y gestión. ¿Por qué Axel Kicillof entra en 2014? Nos peleábamos, yo a Axel los criticaba en 2014, 38% de plata en 2014. ¿Cómo hace para bajarla a 23, 24? Tenía un Augusto Costa. Exacto. Que te paraba los precios en serio. Y si vos le decís Augusto Costa, che, qué bueno, qué bien que te dice, ¿qué te va a decir? Bueno, pero yo tenía atrás a Axel Kicillof y a Cristina. Entonces, cuando yo hablaba, la gente sabía que era en serio. Bueno, el poder político es decisivo. Acordate cuando los liberales critican al plan Gelbar, dicen, eh, pero finalmente eso no funcionó. Claro, se murió Perón. Quiere que le ha avanzado por el político. Ese detalle no lo dicen. Y mataron a Rucci. Bueno, lo de Rucci es otro tema. Pero sí es cierto. Vos, viste, es como eso técnico que ponen a un jugador, que es nueve. Y dice, no, vos tirate unos metros más atrás. Y el tipo no la ve en todo el partido. Entonces, bueno, como la líder política tiene un pensamiento y los funcionarios que pone tienen otro pensamiento, esas ideas que lleva a cabo, no las lleva con la convicción. Entonces, estos híbridos que hacemos son peores que cualquiera de las dos partes solas. No sé si se entiende. Sí, 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 me interesa. Sí, este... Es peor que la polarización, si querés, del híbrido. Vos está ahí, navega por el medio, flota. Sí, en este comentario estoy criticando a todos, hasta la decisora del híbrido, la verdad. Pero no están funcionando los híbridos. Bueno, ese es el gran problema de presentar una fórmula para una elección y sin pensar en después gobernar. Bueno, yo ya dije, ya me trajeron un menemista. Después una alfonsinita, no me traiga uno de la UCD para la próxima elección. O sea, es que el Comité Nacional de la UCD, ayer lo estrenaron a nuevo. Pasé por la puerta. Yo pensé que se había... ¿Existe? Sí, bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, la UCD es un ejemplo muy interesante a seguir. Cuando Menem la incorpora y la mete dentro del... La deglute, sí. Se mete siete puntos de voto nacional adentro. No era este menemudo que está dando vuelta, que no sabemos cuánto mido, no. Eran siete puntos de votos nacionales. Creo que era un palo de doscientos de votos. Pero además le transforma la base social al peronismo. Porque el Menem que gana después de incorporar a la UCD no es el mismo Menem. El del poncho. No solo conceptualmente, sino en términos de anclaje electoral. Yo creo que esa es una experiencia que hay que seguir. No digo que se vaya a producir. Nada se produce dos veces igual. Pero hay que tener en cuenta que los efectos programáticos, la incorporación de ciertas ideas, después termina en lo electoral de una manera notable. De persistir este proceso. Bueno, ya lo vimos en 2021. Escuchan, me acaban de darle información con respecto al 2019. Si comparamos al alimento, estamos en términos de ingreso 25% abajo. 2019 es cuando la gente le dijo te vas al ingeniero. O sea, ¿y eso qué va a pasar? ¿No va a pasar nada? Eso sería pensar de que no va a pasar. ¿Que solo a Macri le pasa eso? No, no. Eso no es así. Yo lamento mucho, porque sé que lo que viene es pre-civilizatorio. Vos siempre lo decís. Es una catástrofe. Pero que sea una catástrofe no quiere decir que no pueda venir. Claro, claro, claro. Pero son muchos años. Yo hago una comparación que también hizo falta siete años de la República de Weimar, donde la gente llevaba el dinero con carretillas para que llegara un loco como eso. No se repiten los mismos términos, no van a morir millones de personas. Pero los años de desgaste de una sociedad la llevan después, ¿no? Cuando yo digo lo que pasa en el aeropuerto ahora, viste, con Graboi. Hay gente, viste, Graboi, un tipo que hay gente que lo adora y hay gente que no lo quiere. Ahora, ¿a vos te parece que se merece que cuatro p***s le hagan eso a este muchacho? Ahora, cuando estos tipos estén en el poder, porque después Leuco decía justicia por mano propia. Si dice justicia quiere decir que él cree que es justo que eso haya sucedido. Yo estoy convencido de que se viene el fachismo. Bueno, la banda de terroristas subversivos estos que están apareciendo uno a uno muestra que esa modalidad, no sé cómo llamarla, no hay que descartarla. Claro. Ahora, yo creo sinceramente que el peronismo va a llegar unido. Esto se va a arreglar y que el peronismo va a llegar unido. Ahora, el tema es el cómo, el tema es quién, para qué. Ayer me decían, porque yo digo, escúchame, todos lo sabemos, vamos, digámoslo de una vez. La única que tiene alguna posibilidad, no muchas posibilidades, de decirle a la gente, miren, votenme a mí, yo hice esto, yo generé 5 millones de empleos, yo hice 2.000 kilómetros de autopista, yo lo jubilé a todos, todos sabemos todo lo que hizo Cristina. No me van a comparar con estos tipos que, solito, en 4 años, bajaron el salario un 25%, duplicado el desempleo, sin pandemia, sin guerra, sin el mambroso, de solito, Macri se arregló, él solo. Ella, con la memoria emotiva, quizá pueda hacer lo que hizo Lula. ¿No? Entonces, digo, ¿por qué no dicen? ¿Por qué no es candidata? Sí, bueno, pero, ¿y cómo va a ser candidata si ni siquiera tenemos una mesa para sentarnos a hablar? Iríamos de invitado, último momento. Claro. Dice, yo necesito, Cristina, para ser candidata o para considerarse candidata, necesita sentarse en la mesa de las decisiones, del proyecto electoral, ahora. ¿Y sí? ¿Sí? Sí. Sí, no, no tiene chance. Bueno, porque si no va de invitada, qué sé yo, ¿no? Dice, bueno, alguien arma y dice, bueno, a vos te toca ser candidata. Recién Ari hablaba que en 2013 comenzó el lawfare y la persecución sobre... Es una fecha clave, 2013. Porque además comenzó toda una ingeniería electoral del FDT, en ese momento era, no era Frente de Todos, era Frente para la Victoria, donde comenzó a primar la idea de que, ya creo que la arqueología de que con Cristina no alcanza sin Cristina, hay que ir a buscarla ahí. Bueno, si yo lo hice de marca. O sea, que eso ya tiene una década. Producto de la patria consultora, que vos sabés lo que hace, en una mesa de arena que nunca se cumple, dice, bueno, hay un 30 duro de un lado, 30 de otro, define este 30. Ese 30 siempre es medio de centro derecho. Entonces hay que hacer un programa, más o menos, de centro derecha para que... Claro. Bueno, eso nunca pasó en la cabeza de los dirigentes, sí entro. Y se tomaron decisiones electorales a partir del 2013, que culminaron en esta circunstancia tan compleja. Bueno, pero toman decisiones en base a la patria consultora y a un país que solo existe en la etapa de Clarín. Exacto, bueno. O sea, el resultado electoral más grande que lo que tiene Cristina fue cuando se decide a no hacer lo que dice la etapa de Clarín. Ahora, vos fijate que la unidad podría mostrar lo mejor de todos. Porque yo lo he dicho muchas veces, yo creo que Alberto hizo un montón de cosas bien, fundamentalmente comparado con Macri, que en esta interna, están todos echándole bosta encima también. Entonces no se puede poner sobre la mesa la gran tarea que se hizo en COVID. No se puede comparar con Macri y decir, flaco, este tipo, todos lo putean, pero de cuatro años metió tres de crecimiento, metió tres de suba de empleo, con pandemia y con guerra. Y el otro, mequetrefe, sin pandemia y sin guerra, cayó tres años. Ahora, no se puede poner lo mejor de cada uno. Massa también, lo repito, creo que es un tipo que tiene excelentes actitudes, porque hoy todos se están tirando con todo. Ahora, hay que decir que hoy el problema para armar una mesa y sentarse a negociar está del lado del Poder Ejecutivo. No, porque lo están pidiendo acá, que vienen todos los días acá, y dicen, che, nosotros, primero pedían, saquemos la PASO. Ahora ya el coro de la Roque dijo, no, no, bueno, está bien, PASO va a haber, porque no hay tiempo, porque ya se convenció que no lo va a lograr. Bueno, ahora empezó el tema de, sentémonos, porque si no se sientan a armar, ellos se cagan a palo, que sé yo, pero ayer estuvieron sentados ahí. Yo no sé todo lo que hablaron, deben haber hablado de unas cuantas cosas, porque salió Ritondo y ya habló, los candidatos son esto, 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 después se están organizando. Pero el que llama y ordena es Macri, ¿viste? Sí, obvio. Claro. Bueno, siempre hay alguien, ¿no? Que llama y va. Él es el líder. Claro. No es la presidenta del partido. No es que Patricia Burrich como presidenta del PROS y cita a los demás. No, es Macri que hoy no tiene que haber eleccionado alguno. Y le pregunto. Digo, la mesa política, de este lado. ¿Quién la tendría que convocar? Te iba a decir eso. ¿Cristina tiene la posibilidad de hacer lo que hace Macri del otro lado? No, yo creo que nosotros son más leales a Macri. Todos. Aún los que no lo quieren. Nunca discutieron, por lo menos por lo que yo sé, es que fue y es un eje de construcción central. Nadie le discute. Fíjate que cualquier cosa que impute dice Macri no tiene nada que ver. Bueno, porque tiene... Bueno, lo primero que hacen es despegarlo. Hay que ver que tiene filmado todo. Es una lealtad. Claro, tiene un archivo en su casa. Es una lealtad construida. Tiene una ventaja frente a Cristina, que Cristina no los espió a todos. Yo te he convencido, ¿qué es eso? Porque se lo habían sacado de encima. ¿Es miedo? Bueno, la RETA tiene mucha mejor imagen que Macri, claramente. Tenía, ¿no? Ya está... Macri lo pasa. Está llevando... Sí, yo creo que en términos de electoral... Bueno, porque en estas peleas le cuesta mucho, por su propio carácter. Le está costando mucho, le está costando... Por su propio carácter. Exactamente. Bueno, porque él también fue víctima de buscar la vía intermedia. Mirá, si hay una conclusión que saca desde AMLO hasta la última de Lula, es que el centro político lo publicó en el estape hace tres meses, este chico de la CELAC, este muchacho de la economista, siempre se me escapa. Cerrano Mancilla. Cerrano Mancilla. Dijo, el centro político no existe. Luego van tomando... Hay gente que demora la opción electoral. Y van imantándose de acuerdo a los polos existentes. Ellos pasan en Argentina desde siempre. Desde que el peronismo apareció, eso va pasando. Claro. Bueno, Larreta dijo que venía a saldar la grieta. Y buscó, hizo como una especie de puesta en escena. Bueno, ahora ya menos. Pero, y así le fue. Hubo una caída estrepitosa en la imagen porque de este lado nadie le cree. Y del otro nadie quiere que haga eso. Claro, ubicate que hay una tendencia muy fuerte a que... Massa era la ancha avenida del medio. ¿Eh? Sí. Massa era la ancha avenida del medio. Bueno, pero tuvo una viveza. Sí, sí, sí. Dijo, esto no camina. No camina. Me meto acá. ¡Brum! Se metió en uno de los polos y llegó con la lengua afuera. Pero entró y me dio hasta ahora. Claro. Protagonizando la política como nadie se iba a imaginar. De eso yo dedico mi tiempo a criticarlo a él en vez de criticar a otro. Y es un mérito grande eso haberlo visto. Captó mi atención. Sí, sí, claro. ¿No? Claro. Además, el imaginable un Massa protagonista de la manera que es hoy, hace dos años. Tiene la personalidad para eso. Totalmente. Tiene la personalidad. Porque viste que vos tenés que creértela también, ¿no? Sí. Tenés que creértela. Viste, cuando te dice, vos sos soberbia. Bueno, si no me la creo yo, ¿qué querés que te diga? Mi vieja se murió. Él la tiene eso. Él tiene esa actitud. Tiene actitud. Y eso que podía haber sido un demérito en otro momento, que hasta incluso podía llegar a molestar a alguno. Hoy es una virtud para poder resolver. Y hacía falta que uno pidiera la pelota. Ahora, me parece que el acto que viene va a ser muy importante. Porque ya, viste, hay gestos que son, ya el armado del acto, viste. Además vos llamás a alguien ahora, cerca de ella, y le decís, Che, ¿qué temperatura hace allá? Y el tipo te dice, ¿viste el acto que estamos armando? O sea, hablan del acto, nada más. Con lo cual, es obvio que le quieren dar una entidad, ¿sí? Entonces, algo va a ocurrir. Bueno, vamos a ver. Me parece que sí. Que nos saque de la ilusión jurídica de la política. Porque estamos todos discutiendo qué es la ilusión jurídica de la política. Eso es mía. Eso va a ser el ordenador. Es de Althusser, vieja. Es de la ilusión jurídica. El tema que el gobierno, el kirchnerismo prepara un acto y ellos preparan condenas. Sí. O sea, a los pocos días del acto, se vienen las resoluciones de la causa vialidad, se viene ahora el intento de reabrir la denuncia de Nisman, se viene el año que viene el juicio oral, por el caso Cuadernos. Lo van a hacer del año electoral. Pero para eso se muestra músculo. Para eso se muestra el músculo político. Por eso hay que hacerlo. Ayer Natalia, creo que lo dijo acá. Natalia Salvio. Dijo acá, movilización popular y obviamente enfrentar. Porque si vos lo que vas a pretender es dar vuelta expediente contra expediente, no, eso estás perdido. La verdad, o sea, es el mejor de todos, pero si se lo dejamos a Beraldi, o sea, tenemos que apoyar nosotros. Exactamente. No, pero no hay chance porque tenemos una Corte Suprema que no cumple la Constitución. De ahí para abajo. Y que el mensaje es... Pero viste cómo responden ellos a la política, ¿no? Bueno, pero por eso es interesante lo que haga... Ahora hay una conferencia de prensa a las 12, ¿no? Sí. De lo que es senadores. Más allá de la cuestión jurídica, yo creo que es importante lo que haga en términos políticos. Es, la Corte acaba de agarrar la Constitución y la acaba de tirar por la ventana. Lo vamos a aceptar y lo que dicen ahora es, es inaplicable. Yo creo que no es esa la palabra. Es, no aceptamos el fallo. Y ahí, tensionar. Claro. Tensionar. Y decir, el kirchnerismo no acepta el fallo, entonces es anti-instituciones. No. Las instituciones dicen un montón de cosas que no las están cumpliendo. Por ejemplo, la más básica, división de poderes. Entonces, nosotros no aceptamos eso. Y vos le preguntaste recién a Juliana de Tulio, ¿y qué va a hacer Doñate en la próxima reunión del Consejo? Claro, se sienta uno al juez y uno en cada silla. Y van a ir juez y... Para poner en concreto lo que están diciendo. Y yo creo que tiene que ir Doñate y sentarse. Igual hay algo que me parece. Y si tiene juez, digo, hay una parte física del... Una cosita, Robert. Hay algo que es clave, que es que para torcer todos estos procesos vos necesitas a la gente en la calle. Y para la gente en la calle necesitas darles de morfar. Si no, no te van a acompañar. Entonces, primero vayamos ahí. O sea, para mover la cuestión judicial vamos a tener que necesitar a la gente en la calle. Viste que ellos están diciendo todos los días, atisban de que Cristina se pelee con Massa. Cosa que no ha ocurrido para nada, la verdad. Hablan todos los días, se llevan muy bien, qué sé yo. Ahora, si Cristina es candidata y Massa no baja la inflación, y en algún momento Cristina le va a tener que empezar a tirar piedra porque si no no se va a poder separar. Es fáctico. Totalmente. Entonces, hay que bajar la inflación también para sostener una unidad. Es práctica, no es cuestión de buena voluntad, mala voluntad, te quiero, no te quiero. Viste, hay que bajar la inflación, hay que frenar esto. Che, nos tenemos que ir a...